Lo primero que se preguntaron las porteras de la Escuela Media 5 es si nuestro camarógrafo Daniel Benedetti tenía ART. Y tenían razón, porque caminar por los pasillos del establecimiento de Chaco Ibravar implica un verdadero riesgo y si no, fíjense. Llegamos hasta el lugar para mostrar una vez más, como sucede desde hace varios años, cómo esa escuela se cae literalmente a pedazos. Estábamos trabajando con la señora directora y sentimos un estruendo. Lo primero que pensamos es que se había caído un banco o algo. Y bueno, salgo y veo en la galería del pasillo que da los baños de alumnos y de docentes, se había caído un pedazo de Durlock, bastante importante. Y bueno, lo que hicimos fue llamar al Consejo Escolar. Una vez más. Una vez más. Siempre nos atienden, escuchan los reclamos, pero bueno, esta escuela tiene problemas de construcción, se saben, están desde el inicio de que esta escuela se inauguró. Así que bueno, ahora veremos qué decide la gente de infraestructura con esto que pasó. Se desvieron el derrumbe. Lo protagonizamos. La mitad se cayó cuando estábamos nosotros. Y bueno, y no eran los alumnos. Justamente se cayeron solos. Así que bueno, esperaremos a ver. Hoy, por lo pronto, no dimos clase en el turno tarde, porque bueno, había recién sucedido. Los chicos, obviamente, no entraron. Y gran parte de la Galería Superior está igual. Y gran parte de la Galería Superior está en las mismas condiciones. Con grandes roturas, humedad, y que ese Durlock se empieza a aflojar y se va a caer. Se va a caer. Lo venimos reclamando. Hace más de tres años. Tenemos arriba una grieta que la tuvimos que unir con, o sea, no sé qué le pusieron, unas trabas, algo así. Porque se ve, vos te pones en el primer piso y mirás para el lado de afuera y se ve el patio de la escuela y la plaza por la grieta. Y hace poquito más de un año hicieron de nuevo parte del frente, ¿no? Una viga que estaba vencida. Se cayó una viga del parte del frente. O sea, se está cayendo de a poquito. La preocupación que tenemos desde el equipo directivo, por supuesto, es los riesgos que corremos todos los que estamos ocho horas dentro de la escuela. Los alumnos cuatro y los directivos. La directora ocho horas. La vocación a veces hace que estas cosas se terminen de digerir hasta ahí, pero, bueno, no es sencillo convivir día a día con estas situaciones, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Yo no sé si es difícil o no. El problema es que esto lo venimos viendo desde que inauguramos esta escuela, desde el año 99. Entonces, ya pasaron unos cuantos años y en lugar de esto mejorar levemente, aunque sea para evitar riesgos, cada vez estamos peor. Porque esto del derrumbe, porque es un derrumbe, aparte hasta te impresiona el ruido. O sea, ustedes lo vieron, yo ahora no puedo hablar nada porque son ustedes los que pueden comentar. Gracias. Gracias. Gracias.